Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando El Ejército Nacional fue quien hizo la convocatoria entre el Gobierno Nacional y el Gremio de Camioneros que protestan en el Departamento de Arauca También se analizó el pliego de peticiones de los manifestantes La convocatoria liderada por el Ejército Nacional logró que representantes nacionales de los Ministerios de Defensa y Transporte Llegará a este departamento en menos de 24 horas para sentarse con los organizadores del paro de camioneros Ayer se realizaron unos acercamientos, inicialmente en razón a unas quejas que ponían el Gremio de Transportadores cerca al municipio de Saravena y cerca al municipio de Tame Donde ellos pedían la presencia de una delegación del gobierno A través de los mandos regionales se tramitó esa presencia Llegó un delegado del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Defensa Los cuales realizaron una mesa de trabajo en la alcaldía del municipio de Saravena En la reunión se comprometieron a realizar algunas mesas de trabajo y se tocaron temas relacionados con el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos La afectación a la economía regional, el desabastecimiento de hidrocarburos y alimentos Así como el pliego de peticiones que el Gremio de Transportadores plantearon al gobierno nacional Y a raíz de esa reunión nos comprometimos a iniciar una mesa de trabajo para darle respuesta a todas esas inquietudes En razón a eso el Gremio de Camioneros, de Transportadores del sector levantó las diferentes aglomeraciones que tenían Y damos un parte de normalidad en toda la jurisdicción el día de hoy Aunque al término de la reunión las vías del departamento de Arauca se encontraban completamente habilitadas El Ejército Nacional integra su compromiso de continuar apoyando a los diferentes gremios Sirviéndole como puente para la comunicación con el gobierno nacional ¡Gracias!